¡Porque arrancamos tu programa favorito! ¡Vamos! Quiero preguntarte un poco por el lado personal, ¿no? Porque en su momento, bueno, nos enteramos de la separación, de todo. Y a mí me sorprendió y a mí me dolió porque en su momento Ulises contó la noticia acá, en este programa. Y quiero preguntarte qué fue lo que pasó, porque vos, como tenés perfil bajo, nunca hablaste y nunca diste ningún detalle. Y por ahí los fans también quedaron como sorprendidos y buscando alguna respuesta, ¿viste cómo son los fans? Te quiero preguntar eso, digo, ¿qué pasó? ¿Ya pasó bastante tiempo de la separación? Sí, ya pasó bastante. Bueno, yo creo que en su momento los dos elegimos guardar para nosotros los motivos de la separación. Porque como cualquier pareja hay desencuentros o momentos de la vida en donde no estamos preparados para afrontar ciertas situaciones. Nos guardamos para nosotros, por lo menos yo prefiero como que quede entre nosotros lo que pasó, que siempre, obviamente, a cualquier persona que pasó por mi vida le hizo lo mejor. Y a mí me encanta el tema de, yo soy muy como que si termino una relación, me encantaría que todo quede re bien, que si se puede ser amigos mejor. Pero sí entiendo que a veces desde el otro lado hay cierto tiempo y espacio que hay que respetar. Y cada uno se toma su tiempo para el duelo y eso es más que aceptable, obvio. Totalmente. Te pregunto esto nada más, si es que querés contar, si no, no. Vos poneme el punto. ¿Fue una decisión en conjunto? ¿Fue una decisión que la tomaste vos? ¿La tomó él? Fue una decisión. Fue una decisión que consideramos que era el momento para tomarla y que era lo mejor para ese momento. Y bueno, con mucho cariño los recuerdos hacia Ulises, que obviamente es una persona que le tengo muchísimo cariño y le deseo lo mejor siempre. Él sabe que cuenta conmigo, sabe que acá estoy. Y siempre va a ser un bienvenido en mi vida para tener un vínculo de paz, amistad y lo que surja. Perfecto. O sea, quedó todo bien, digamos. Porque acá enseguida, viste cómo es el medio y cómo somos también los periodistas, que se habla de terceros en discordia y todo un escándalo que acá no pasó. No, 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 cero, cero, cero. Eso no pasó. Sí, se dijeron un montón de cosas, pero nosotros sabíamos los motivos, estábamos muy tranquilos con lo que había sido nuestra relación y decidimos mantenernos al margen de muchas cosas. De hecho yo veo que tiré bomba de humo porque creo que a las dos semanas yo me fui a vivir a España y fue como, bueno, desapareció Rocío. Pero bueno, no, no, no hubo terceros, no hubo nada. Nos separamos con mucha paz dentro de todo, lo que se puede. ¿Y seguís hablando con él cada tanto o no? Nunca hablaste, nunca volviste a hablar. Sí, hace poquito hablábamos de estar todo bien, te digo, es una persona que él es lo más, yo le deseo lo mejor a Luli. De hecho, bueno, yo estaba en España y cada uno tiene su vida y me imagino que, no sé, yo respeto mucho el espacio del otro, no me gusta como invadir, pero está todo bien, está todo bien, lo requiero, lo requiero. Perfecto. Te hago la última. ¿Hay una posibilidad mínima, aunque sea, porque también la gente habla de esto, ¿no? ¿De una reconciliación o vos crees que hoy es muy difícil por ahí pensar en una reconciliación? No, a ver, no, no, yo estoy en un momento de mi vida que necesito estar conmigo sola. No sé si hoy en mi vida podría tener una relación, al margen de él, pero porque necesito como acomodarme. Yo, por lo general, en las relaciones doy mucho, doy de más, y creo que últimamente dije, no, bueno, quiero frenar. Hacía 10 años que estaba en pareja, entonces necesitaba como decir, bueno, ok, me enfoco en mí, en mis proyectos, en mis cosas, y creo que cuando esté preparada voy a volver a abrir los brazos a una relación, pero no es este momento. No, no, no. ¿Qué pasa? Hay desgastes naturales también, digo, no siempre tiene que haber un escándalo, ¿no? Tal cual. Tal cual, eso es lo que yo digo, como que por lo general uno espera que en una separación, o sea, no, hubo, estuvo con tal persona, pasó esto, y no, a veces simplemente se toman decisiones que te llevan a caminos distintos y la separación tiene que ser en paz, o sea, bueno, a ver, en este momento no coincidimos, lo mejor es que cada uno siga su camino, y así, yo soy muy, a mí me gusta terminar bien, aunque siempre me terminen todos bloqueos, yo pienso que siempre me bloquean, a mí me bloquean siempre. No, no voy a entrar en detalle, no voy a entrar en detalle, pero siempre me bloquean, después del tiempo me bloquean, ay, hola, ¿cómo está? Pero siempre, todo bien que me bloquean. No sé por qué, pero podemos quedar bien, digo. Total, total. Por los problemas de salud de Ulises que trascendieron, ¿hablaste con él en algún momento o no? Porque nos preocupamos todos también. Sí, sí, a mí en ese momento me llegó esa información. Mira, es un tema muy delicado que yo creo que en algún momento, no hablar de él, pero sí me gustaría hablar del rol que ocupan los familiares, una pareja, un amigo en la vida de una persona que sufre esta enfermedad, porque es muy importante concientizar con ciertas cosas, darle la importancia que tiene esta enfermedad, que es, la verdad que es muy fea. Pero bueno, yo sé que por lo que puedo presentir y ver está mejor, lo veo bien y obviamente como a cualquier persona que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!